Cuando diga el instrumental tú vas a improvisar por encima de ella y lo que salga lo vamos a piratear para la calle y eso es un freestyle que ustedes lo hicieron bien famoso y en el mundo se pegó gracias a todos ustedes pero fue así, de la mente One Take el DJ me dice esta radio y yo le dije ¡Tírame la pista! ¡Tírame la pista! ¡Tírame la pista! ¡Tírame la pista! y 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